Música Lo primero que me dicen ellos es que esto lo han heredado, esto es una circunstancia propia, propia de que traen eso de una gestión pasada. Hoy la idea es que ellos en el 2017 realmente se hagan responsables este gobierno de lo que se tiene que hacer, que es hacerse cargo de figurar nosotros en la agenda política. Ahí pasa a ser la responsabilidad de ellos. Yo criticarlo por lo que no se hicieron, en cuatro meses consumieron el presupuesto, más no pudieron hacer. A partir del 2017 sí o sí es responsabilidad pura de ellos. Lo primero que queremos es que nos reciban para entregarle la nota al petitorio, de ahí nos vamos a la legislatura, donde nos espera la Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y establecerle a los dos cuáles son las prioridades de esto que estamos haciendo. Nosotros no queremos hacer política, todo lo contrario, queremos que nosotros figuran en la agenda política, pero la agenda de los políticos no solamente ser un eslogan de campaña, porque todos te dicen vamos a apoyar la salud, la educación y la seguridad, pero cuando son gobiernos se olvidan de la salud segura. ¡Gracias! ¡Gracias!